Ya estamos listos para una nueva edición de nuestra Feria de Lagos de Moreno. En este 2019 del 26 de julio al 11 de agosto, Lagos está de fiesta, por lo que el patronato tiene el gran compromiso de superar lo presentado en años anteriores, y pensando en la economía de nuestros visitantes, el costo será de 20 pesos acceso general, y los niños menores a 1.20 de altura entran gratis. Se trabajó arduamente en el mejoramiento de nuestras instalaciones, presencia de cuerpos de seguridad, equipos de limpieza, y una programación artística y de espectáculos de gran calidad y para todos los gustos. Como el Circo Robert, con más de 20 artistas en escena, con dos funciones entre semana, y tres los fines de semana. Pista de patinaje sobre hielo, con capacidad para más de 200 patinadores. Presentación diaria de la carreta loca. Nuevo foro cultural de la Esplanada del Lago, con presentaciones de artistas de la región. Granjita Infantil. En nuestro lienzo charro tendremos la presentación de... Rodeo Danger. Enanitos Toreros y la presentación de... Diego Herrera. Así me gusta. Sertamen de la Flor Campesina. Rodeo Cuernos Chuecos. Festival de Toros con aficionados prácticos. Víctor Pastor, Pato Pons, Pedro Pinzón, Juan Carlos Portugal, Íñigo Rodríguez y Santiago Pérez. Gran Corrida de Toros. 4 de Agosto en Linzo Charro. Santiago Sendejas. Payo, Armillita Cuarto y José María Pastor. Gran Torneo Charro. Homenaje a Alejandro Martínez El Pestañas. Gran Jaripeo con Ezequiel Peña. Espectacular Lucha Libre Triple A. Concierto Molotov. Tradicional Coleadero de Feria. Más de 30 juegos mecánicos para todas las edades, con promociones entre semana y una zona de juegos mecánicos gratuitos. Dentro del programa presentaremos un gran número de actividades ganaderas, en donde se podrá disfrutar de exposición y calificación de ganado bovino y ovino, exposición y calificación de caballos cuarto de milla y exposición canina de perros entrenados. En nuestra nueva zona de picadero, tendremos espectáculo de salto. 10 y 11 de Agosto. David Alonso con exhibición de mulas. 30 de Julio al 4 de Agosto. Caballos Bailadores. Horse Ball y Reining, entre otras actividades. Dentro de nuestra zona comercial, tendremos más de 100 expositores de todos los giros. En nuestro principal foro, el Teatro del Pueblo con gran cartelera artística y acceso gratuito, tendremos las presentaciones de... María León. Se te salió mi nombre. Viernes 26 de Julio. Porque en tu mente solo estás conmigo. Inspector. Que es tarde ya. Lunes 29 de Julio. Sé que es tarde ya. Los Acosta y Terrícolas. Corazón. Martes 30 de Julio. Mi Banda el Mexicano de Germán Román. Miércoles 31 de Julio. Los Ángeles Negros. Jueves 1 de Agosto. Sonora Tropicana. Domingo 4 de Agosto. Grupo Duelo. Lunes 5 de Agosto. Banda Match. Y Banda Maguey. Miércoles 7 de Agosto. Recuerda tus labios. Banda Cuicillos. Domingo 11 de Agosto. Y en el Palenque, con capacidad para más de 3.000 personas, se presentarán artistas de la talla de... Cristian Nodal. Sábado 27 de Julio. Si nos besamos, nos entregamos, pero a... Ceci Casanova. Domingo 28 de Julio. Cantante Sorpresa. Lunes 29 de Julio. El Fantasma. Jueves 1 de Agosto. Teo González. El corno de una solterona es tener muchas navidades y ninguna noche buena. Domingo 4 de Agosto. Ay, yo fui a una fiesta donde en vez de uvas nos dieron una caja de diagra. Francisco El Gallo Elizalde. Miércoles 7 de Agosto. Enigma Norteño. Viernes 9 de Agosto. Pancho Barraza. Domingo 11 de Agosto. Las actividades de nuestra feria no tienen fronteras, por lo que tendremos actividades fuera de nuestras instalaciones como... Torneo Charro AA. 27, 28 de Julio y 3 y 4 de Agosto. Torneo de Piales y Colas. 8 de Agosto. Mi Caballo y Yo. 9 de Agosto. Caladero Abierto. 9 de Agosto. Y Coleadero Abierto. 10 de Agosto. Enlienzo Charro Rancho Verde. Derby Futurity. Carrera de Caballos en Carril Sarángel. 26 de Julio. 2 de Agosto. Y 9 de Agosto. Circuito Lagazo 2019. Participando Racers y Enduro por Sierra de Lagos. Estamos preparados para recibir a miles de visitantes. Y hacer de sus días de feria días inolvidables. Lagos está de fiesta. Así que los esperamos en la Feria de Lagos de Moreno 2019. Y ha invitado a inaugurar a la Feria de Lagos de GósteAL.